No hay tortilla, así que toca comer puro arroz, al estilo pollo. O sea, bien picante, puro puteiro, tapita. No hay como disfrutar de un buen plato de carne. Por ratos con cuchara, por ratos sin cuchara. ¿Qué importa? Venimos de allá de aquellos pijales donde... ...se come sin cuchara. Puro repudio chino. Mucho spice. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!